Hola Iglesia, hoy estamos en nuestro día número 32, damos gracias a Dios por cada enseñanza que hemos recibido durante los días anteriores y por lo que recibiremos el día de hoy. Señor, gracias por lo que tú has de hablarnos, Señor, ayúdanos a entenderlo, Señor, a practicarlo, Dios, y a dar fruto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que si usted tiene el libro, puede tomarlo en sus manos, vamos a leer juntos. Recuerde compartir con sus amigos, sus compañeros, en el grupo de WhatsApp de la familia, y que todos puedan escuchar este mensaje hoy. Día 32, usa lo que Dios te ha dado. Romanos 12, 15. Por cuanto nosotros mismos hemos sido moldeados en todas estas partes, excelentemente formadas y operando maravillosamente del cuerpo de Cristo, sigamos adelante y seamos aquello para lo que fuimos creados. Y un proverbio danés dice, Lo que eres es el don de Dios para ti, lo que haces contigo mismo es el don tuyo para Dios. Dios merece lo mejor de ti. Él nos formó con un propósito, y espera que explotes al máximo lo que te ha dado. Él no quiere que envidies ni te preocupes por las habilidades que no posees, sino que te enfoques y uses los talentos que te ha dado. Cuando intentas servir a Dios de maneras para las que no estás formado, es como tener un cubo a la fuerza dentro de un círculo. Esto resulta frustrante y produce resultados limitados. También es una pérdida de tu tiempo, tu talento y tu energía. La mejor manera de vivir tu vida en servicio a Dios de acuerdo a tu forma, para la cual debes descubrir tus dones, aprender a aceptarlos y disfrutarlos, de modo que puedas desarrollarlos a su máxima expresión. Descubre tu forma. La Biblia dice, No actúdes desconsideradamente, sino trata de encontrar y hacer lo que sea que el Señor quiere que hagas. No dejes que otro día se te vaya. Comienza a encontrar y clarificar lo que Dios quiere que seas y hazlo. Comienza evaluando tus dones y recursos. Tómate un tiempo, considera honestamente en lo que eres bueno y en lo que no lo eres. Pablo aconsejó, Trata de tener un estimado sano de tus capacidades. Haz una lista. Pregúntales a otras personas su opinión sincera. Diles que estás buscando la verdad y no cumplidos. Los dones espirituales y las habilidades naturales son siempre confirmados por otros. Si piensas que has sido dotado para ser maestro o cantante y otra persona no está de acuerdo contigo, ¿qué crees? Si quieres saber si tienes el don del liderazgo, mira sobre tus hombros. Si nadie te sigue, no eres un líder. Haz preguntas como estas. ¿Dónde he visto frutos en mi vida que otras personas puedan afirmar? ¿En qué he visto que soy exitoso? La evaluación de tus dones espirituales y los inventarios de tus habilidades pueden tener valor, pero son limitados en su utilidad. En primer lugar, están estandarizados de manera que no toman en cuenta tu singularidad. Segundo, no hay definición de los dones espirituales enlistados en la Biblia, así que cualquier definición es arbitraria y representa casi siempre un prejuicio denominacional. Otro problema es que mientras más maduro eres, más propenso estás a manifestar las características de cierto número de dones. Puedes estar sirviendo, enseñando o dando generosamente debido a tu madurez, en lugar de deberse a que este es tu don espiritual. La mejor manera de descubrir tus dones y habilidades es experimentando en las diferentes áreas del servicio. Yo pude haber tomado cientos de exámenes para determinar mis dones y habilidades cuando era joven y nunca haber descubierto que recibí el don de la enseñanza, porque nunca enseñé. Solo después de que comencé a aceptar oportunidades para hablar, fue que vi más resultados, recibí la confirmación de otros y me di cuenta de que Dios me había dotado para que hiciera eso. Muchos libros llegan a descubrir este proceso al revés. Enseñan, descubre tu don espiritual para que conozcas qué ministerio se supone que tienes. Realmente esto opera de manera opuesta. Comienzas sirviendo, experimentan diferentes ministerios y descubrirás tus dones. Hasta que realmente no te involucres en el servicio, no sabrás para qué eres bueno. Tienes docenas de habilidades y dones escondidos que no sabes que posees, porque nunca lo has puesto a prueba. Así que te exhorto a que hagas cosas que nunca antes has hecho. No importa cuán viejo seas, te insto a que no dejes de experimentar. He conocido a muchas personas que han descubierto talentos escondidos a sus 70 y 80 años. Conocí a una corredora de 90 años que ganó una carrera de 10 kilómetros sin descubrir que disfrutaba correr hasta que llegó a los 78 años de edad. No trates de encontrar tus dones antes de enrolarte a servir en algo. Simplemente empieza a servir y ya descubre tus dones involucrándote en el ministerio. Intenta enseñar, dirigir, organizar, tocar un instrumento o trabajar con los jóvenes. Nunca sabrás para qué eres bueno hasta que lo intentes. Si no funciona, llámalo a experimento, no fracaso. Con el tiempo descubrirás para qué eres bueno. Considera las oportunidades y la personalidad. Pablo aconsejó, haz una exploración cuidadosa de quién eres y el trabajo que estás haciendo para que entonces te sumerjas en él. Repito, esto ayuda a recibir las opiniones de los que mejor te conocen. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente disfruto hacer? ¿Cuándo me siento vivo completamente? ¿Qué es lo que hago cuando pierdo la noción del tiempo? ¿Me gusta la rutina o la variedad? ¿Prefiero servir en equipo o por mí mismo? ¿Soy introvertido o extrovertido? ¿Soy más pensador que perceptivo? ¿En qué disfruto más? ¿Compitiendo o cooperando? Examina tus antecedentes y extrae las lecciones que aprendiste. Revisa tu vida y piensa en cómo has sido formada. Moisés les dijo a los israelitas, recuerden hoy lo que han aprendido acerca del Señor a través de sus experiencias con él. Olvidar las experiencias no es bueno. Esta es una buena razón para mantener un diario espiritual. Pablo, preocupado por los creyentes de Galicia, no podía desaprovechar el dolor que ellos habían pasado. Así que les dijo, ¿Fueron todas sus experiencias desaprovechadas? Espero que no. Raras veces vemos el buen propósito de Dios en el dolor, el fracaso o la vergüenza mientras lo vivimos. Cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, le dijo, ahora no entienden lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Solo en retrospectiva entendemos cómo Dios usa los problemas para bien. Extraer las lecciones de tus experiencias toma tiempo. Te recomiendo que dediques un fin de semana completo para un retiro y hagas una revisión de tu vida en la que puedas hacer un alto para que veas cómo Dios ha trabajado en los momentos decisivos de tu existencia y consideres cómo quiere que uses esas lecciones para ayudar a otros. Hay recursos que pueden ayudarte en eso. Acepta y disfruta tu forma. Dado que Dios conoce lo que es mejor para ti, deberías aceptar con gratitud cómo te hizo. La Biblia dice, ¿qué derechos tienes tú, un ser humano, para interrogar a Dios? La vasija no tiene derecho de decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste de esta forma? Sin duda el alfarero puede hacer lo que quiera con la arcilla. Tu forma fue determinada soberanamente por Dios para su propósito, de manera que no debes resentirte o rechazarla. En vez de tratar de reformarla tú mismo para parecerte a alguien, deberías celebrar la forma única que Dios te dio. Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades especiales, lo que Él quiere que tengamos de su bodega rica indones. Parte de aceptar tu forma es reconocer tus limitaciones. Nadie es bueno en todas las cosas y ninguno es llamado a hacerlas todas. Cada uno tiene sus roles definidos. Pablo entendió que su llamado no era a fin de llevar a cabo todas las cosas o complacer a cada uno, sino que se enfocó solo en el ministerio particular que Dios le había dado. Pablo dijo, La palabra límite se refiere al hecho de que Dios le asigna a cada uno un área o campo de acción para el servicio. Tu forma determina tu especialidad. Cuando tratamos de ampliar demasiado nuestro ministerio, más allá del radio de acción para el que Dios nos ha formado, sufrimos estrés. Así como en una competencia a cada corredor se le da un carril para que corra en él, individualmente debemos correr. Correr con paciencia la carrera particular que Dios ha puesto delante de nosotros. No tengas envidia de los corredores de la línea próxima a la tuya, solo enfócate en terminar tu carrera. Dios quiere que disfrutes usando la forma que te ha dado. La Biblia dice, Asegúrate de hacer lo que debes, porque después disfrutarás la satisfacción personal de haber hecho tu trabajo bien y no necesitas compararte con cualquier otro. Satanás tratará de robarte el gozo del servicio de dos maneras, tentándote para que compares tu ministerio al de otros y tentándote a conformar tu ministerio a las expectativas de los otros. Ambas son trampas mortales que te distraerán de servir según la manera en que Dios quiere que los sirvas. En el momento que pierdes el gozo de tu ministerio, comienza a considerar si una de estas tentaciones es la causa. La Biblia nos advierte que nunca nos comparemos con otros. Haz su propio trabajo bien para que entonces tengas de que estar orgulloso, pero no te compares con otros. Hay dos razones por las que nunca debes comparar tu forma, tu ministerio o sus resultados con ningún otro. Primero, encontrarás siempre a alguien que parece estar haciendo mejor trabajo que el tuyo y eso te desanimará. O hallarás siempre a alguien que parece que no es tan efectivo como tú y eso te llenará de orgullo. Cualquiera de estas actitudes te pondrá fuera de servicio y te robarán tu gozo. Pablo dice que es necio compararnos con otros. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. La Biblia, el mensaje, lo parafrasea así. En estas dos comparaciones, calificaciones y competencias, ellos pierden completamente el punto. Encontrarás personas que por no entender tu forma para ministrar, te criticarán y tratarán de llevarte a lo que ellos piensan que debes hacer, debes ignorarlas. Pablo tuvo que enfrentar críticos que malinterpretaban y difamaban su servicio. Su respuesta siempre fue la misma. Evita las comparaciones, resiste las exageraciones y busca solo las recomendaciones de Dios. Una de las razones por las que Pablo fue grandemente usado por Dios fue porque rechazó ser distraído por la crítica, la comparación de su ministerio con el de otros o el hecho de enfrascarse en debates vanos acerca de su ministerio. Tal como John Bunyan lo dijo, si mi vida no tiene fruto, no importa quién me alabe y si mi vida tiene fruto, no importa quién me critique. Mantente desarrollando tu forma. La parábola de los talentos nos enseña que Dios espera de nosotros que hagamos lo máximo con lo que Él nos da. Debemos cultivar nuestros dones y habilidades, manteniendo nuestros corazones ardientes, creciendo en nuestro carácter y personalidad y ampliando nuestras experiencias de manera que cada vez seamos más eficaces en nuestro servicio. Pablo les dijo a los filipenses que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio y le recordó a Timoteo, aviva la llama del don de Dios que recibiste. Si no ejercitas, sus músculos se debilitan y atropian. De la misma manera, si no usas, si no utilizas las habilidades y destrezas que Dios te ha dado, las perderás. Jesús enseñó la parábola de los talentos para enfatizar esta verdad. Refiriéndose al servicio que fracasó, al siervo que fracasó al usar el único talento, el dueño dijo, quítenle las mil monedas y désela al que tiene las diez mil. Si no usas lo que se te ha dado, lo perderás. Usa la habilidad que ya tienes y Dios la aumentará. Pablo le dijo a Timoteo, asegúrate de usar las habilidades que Dios te ha dado, ponlas a trabajar. Cualquiera de los dones que hayas recibido podrá crecer y desarrollarse mediante la práctica. Por ejemplo, nadie tiene el don de la enseñanza totalmente desarrollada, pero con estudio, consejos y práctica, el buen maestro podrá convertirse en uno mejor y con el tiempo crecerá y se convertirá en un maestro excelente. No te conformes con tener un don desarrollado a medias, esfuérzate al máximo para aprender todo lo que puedas. Concéntrate en hacer lo mejor para Dios, trabajo del cual no te avergonzarás. Aprovecha cada oportunidad de entrenamiento para desarrollar tu forma y tus destrezas de servicio. En el cielo estaremos sirviendo a Dios por siempre, pero ahora mismo podemos preparar para el servicio eterno practicando aquí. Igual que los atletas que se preparan para las olimpiadas, nos mantendremos entrenando para ese gran día. Ellos hacen eso por una medalla de oro que se deslustra y palidece. Tú vas detrás de una que es de oro eterno. Estamos preparándonos para las responsabilidades y recompensas eternas. Día 32, pensando en mi propósito. Punto de reflexión, Dios merece lo mejor de mí. Versículo para recordar, Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2.15 Pregunta para considerar cómo puedo hacer mejor uso de lo que Dios me ha dado. Amén. Qué maravilloso que Dios nos invita a poner a su servicio nuestros talentos, pero también a practicarlos, ejercitarlos y llevarlos a la excelencia. Señor, te damos gracias, Dios, por lo que tú nos has hablado hoy. Yo te pido, Espíritu Santo, que si hay alguien, Señor, que tal vez considera que no tiene ningún talento, Señor, que haya podido notar que sobresalga en él o en ella, Señor, yo te pido, Dios, que en el transcurso de este día, de esta semana, tú le dejes ver para qué es bueno, para qué es buena, Señor. Tú le dejes conocer cuál es esa habilidad o esas habilidades y talentos que tú le regalaste y que tal vez no ha notado, Señor. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Iglesia. Nos vemos mañana en este mismo horario. Recuerda invitar a otras personas, amigos, compañeros, familiares para que también nos acompañen. Dios les bendiga.